En Afganistán, las autoridades han arrestado a tres personas acusadas por su implicación en la explosión de un depósito eléctrico. Los arrestados están relacionados con la destrucción del depósito que dejó a oscuras a Kabul, la capital del país, el pasado jueves. Algunos medios aseguran que el grupo terrorista Estado Islámico ha reconocido la responsabilidad del ataque. Entre tanto, Afganistán se enfrenta paralelamente a una grave crisis alimentaria. La pandemia, la sequía y la guerra están generando desabastecimiento en un país que depende en gran medida de las importaciones.